Música Y golpe, pero no Siempre están en rojo Creo que esta skin tiene mucho palique A ver, lo bueno es que luego le puedo dejar el buffo a Adira Y de ahora no porque necesito experiencia Pero luego si Vaya, el mono El mono a medio Comiendo muro, merendando muro Ayuda equipo, ayuda equipo Oye la ulti la he tirado 4 veces tío No me la soltó tío Ah que rabia me da eso eh, cuando le das 4 veces a la habilidad No la tira tío Bueno, nuestra mano Ese asunto lo puedes hacer ya a Adira si quieres eh Con total libertad bro ¿Quién es? Mojo picón, mojo si me oyes el blue mio Te pertenece bro Eh, me lo están robando tú Me pegando menos lo ven eh Hostia Se ha tirado en la arena tío Eh, nos han tirado en la torre tío Sí, sí bro Píllalo Ey, Romina Volviste un ratito Me alegro Que te cuentas Estás por ahí de fiesta Fiesta de fiesta Pásalo bien Y mañana nos vemos Disfruten, disfruten Mientras puedan Jóvenes Que de anciano es eso Disfrutar Mientras hay jóvenes Dale, dale Estoy llegando bro, estoy llegando Estoy llegando bro Y el otro murió, ¿no? Sí Y esto pega eh Llegué un poquito tarde Llegué un poquito tarde Bro, pero bueno No estuvo mal Qué dolor Me equivoqué En la habilidad Le di para otro lado tío Qué dolor Así nos cargamos aro Pues ahí vamos Ahí vamos Creo que hemos perdido Las mismas que he ganado No estoy seguro Bueno, nos estamos pasando bien Es importante Uff Esto está Yo no sé por qué Vamos a fuego a Riloma Tío Esto es una bestia Nelie tío Sí que es verdad Que el late pierde Foyer Pero Nelie tío Voy a poner Nelie tío ¡Suscríbete! 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 Oh, no hay errores Anda Es que no voy a volverlo Pero Es que, claro En esas ultis de malos Me veo obligado Toma, acá está, ño Mira, mira, no tengo que hacer ¿Dónde está el rojo? En que arcadas juegas a Ryoma Eh, con las de daño y perforación Arranque, pues ahí van, ahí van 50-50 yo diría Está siendo un magnífico día Pero bueno, eso no ha habido peor estar, eh Ahora, la me abuelo, pues ahí van a ir Uff, hemos quedado tocaos de nada eh, este reyoma esta mamadisimo Ahí esta, era mi penta, ¿verdad que era mi penta? Podía haber sido la mega ahí eh, bueno, no pasa nada, malos jugó muy bien también, pero si podría haberlo sido eh Reyoma en meta, pues no se tío, yo lo veo bien, lo jugo un par de veces y me ha ido siempre bastante bien Legendario, increíble Pegamos bien, también tuvimos buen equipo, eso siempre es importante, nos hemos llevado un montón de iconos eh Torres, oro, daño, kills, pues ahí estuvo